Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video Hoy vamos a estar aprendiendo como hacer un marco de fotos o portarretratos casero Y este tutorial va a ser muy muy rápido, así que vamos con ello Los materiales que vamos a necesitar para hacer este marco van a ser una foto Vamos a necesitar también cartón, que lo pueden sacar de una caja de pizza, reciclen Vamos a necesitar una hoja de acetato que no sé si se ve Vamos a necesitar cosas como el estilete, la regla, algo para marcar Ustedes pueden hacer miles de diseños, pueden hacer estos diseños que les estoy mostrando en pantalla Son muy fáciles de hacer y es con el mismo método En cartón vamos a dibujar el marco de la foto Y le voy a poner a 1.5 centímetros Bien, una vez hecho eso vamos a poner la foto y vamos a marcar sus esquinas Pueden aquí arriba, si es que quieren, escribir alguna cosa Yo para este marco en especial no voy a hacerlo Ya tengo 1.5 acá, tendré que marcar 1.5 acá y 1.5 hacia abajo Pero ustedes pueden hacer el marco como ustedes Y ahora sí lo podemos cortar Vamos a necesitar dos piezas de esto completo Y solo a una le vamos a quitar lo que está en el centro Si es que están haciendo con letras, solo van a necesitar hacer una pieza con letras La otra solo es para poner por detrás de la foto y que sea un poco más grande Ahora vamos a tomar el acetato y lo vamos a poner encima del cartón Y lo vamos a marcar de tal manera que no sea más grande que el marco Y que sea un poco más grande que la foto Y eso vamos a tener que cortar también del acetato Si es que hubieran hecho esto con letras Las letras deberían estar en esta pieza de aquí Y ahora sí, está ya casi listo Y así ya se pueden dar una idea de cómo va a quedar Y ustedes ahora sí lo van a decorar como ustedes quieran Lo pueden pintar, lo pueden forrar de alguna manera con algún papel bonito Con Fomix Envolver con papel periódico, goma y agua Con el engludo Art Attack Pero háganlo separado Entonces todo esto ustedes ya lo pueden pegar Pegan la foto con silicona caliente al cartón De igual manera esto Y finalmente cuando esto esté listo y decorado Lo van a pegar ahí Aquí tengo otro marco de fotos Del que me voy a basar para hacer esta parte de aquí Así nos queda el marco Lo pueden colgar ya en la pared Le pueden poner cinta doble faz de atrás Y lo pegan Para que esto quede ahí A hacer una línea Por aquí Y de esto solo vamos a cortar la primera capa Y así se dobla con facilidad Y nos queda como cualquier otro marco de fotos Al que se le puede ajustar la inclinación Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Visiten nuestras redes sociales que están en la descripción Y... Muy bien Tiempo Otro Tiempo 0 L